El Rally para mí es pasión. Esto viene de familia, de la familia de mi madre, los Yangali. Mi tío abuelo ganó dos años consecutivos camino del Inca y es ahí donde nace esta pasión. Hasta que con Carlos, bueno, en el 2008 decidimos correr con un Mitsubishi Lancer Evo 8 y ahí se inicia este sueño. Que bueno, hasta el día de hoy tengo el placer de poder manejar uno de los autos del equipo Castro Yangali y pertenecer a él. ¿Qué tal, amigo de Full Ruedas? Soy Eduardo Castro y acá puedo presentarles el taller de Castro Yangali Team. Hoy vamos a hablar acerca de los autos, mi trayectoria, las competencias internacionales y nacionales, así que estén atentos. Bueno, esto se comienza en el 2007. Mis primos venían corriendo. Y en el 2008 ya, en base a esa experiencia, Carlos me dice, compremos un auto, corramos los dos, turnémonos el manejo y es donde empezamos esta aventura con el Mitsubishi Lancer Evo 8. Se compite todo el 2008, 2009, 2010. Corríamos entre los tres hermanos. Ya llego a tener un copiloto, llamemos un poquito con más experiencia, que era Diego Aste, mi primer copiloto. Muchas aventuras con él. Corrimos todos los campeonatos nacionales. Después de terminar el 2010, paramos hasta el año 2015. En 2015, retorno con una nueva aventura, que ya no era correr tanto el campeonato nacional, sino era enfocarnos a lo que era tradicionalmente de familia, Caminos del Inca. Nos enfocamos en correr esta carrera, nos preparamos bien y es ahí donde comienza una nueva aventura con un nuevo copiloto, que es el Pulpo Peral, que todos lo conocen. Estuvimos tres años juntos tratando de llevarnos la competencia y en ese interín, llamemos, de los años, conozco a una gran persona, Ramón Ferreiros, que me entrenó para un camino del Inca del 2018. Salimos a dar el todo por el todo, muy bien armados, pero Caminos del Inca es una carrera tan larga que te pueden pasar X cosas. Ahí decidimos cambiar de estrategia para yo seguir mejorando mi manejo y me dijo, ¿por qué no corres afuera? Y es donde comienza toda esta aventura internacional y salimos el 2019 a correr a Chile con un auto, con un R5, a aprender, a ver nuestra realidad, nuestro nivel y empezar a mejorar. Me hicimos mejorar de a pocos, de a pocos. Estuvimos en las últimas posiciones, luego escalamos hasta mitad de posición ese año, que fue un año de gran avance, con casi 15, 16 autos R5, no era fácil el campeonato chileno. Y de ahí, el equipo ya, como Castro y Angali, con mi hermano, decidimos formar una alianza, llamémoslo con Nico Fuchs, para el año 2021, regresar a tierras chilenas, ya como una armada peruana, como un equipo sólido. La armada peruana viene por el triunfo del campeonato. Y Nico demostró que estaba al nivel y a la altura que siempre ha estado, llamémoslo con un campeón mundial. Y yo seguí aprendiendo en base a lo que él me enseñaba, puesta a punto del auto, manejo, coaching. Y ese 2021 aprendí bastante, que me sirvió para el 2022 en adelante, poder iniciar esta carrera mundialista en la que estoy. Hay que envidiar un poco a los hermanos chilenos, ha sido un proceso de más de 10, 15 años de trabajo arduo de ellos para llegar a lo que tienen el día de hoy. Tienen rallies muy bien organizados, muy bien presentados, están televisados, tienen helicópteros, tienen todas las ambulancias necesarias en el punto de partida, tienen muy buenos pilotos que han evolucionado en el tiempo, llamémoslo Jorge Martínez, Alberto Heller, Pedro Heller, los Roselot. Allá llamemos que el automobilismo viene a la esencia de familias y trasciende sobre familias y eso es lo que un poco nosotros tenemos que buscar en el Perú, que comience a trascender. Como es el ejemplo de algunos de los divos que corrían antes, los hermanos, papá Orlandini, hijo Orlandini, papá Laysa, hijo Laysa, y ojalá que acá en el Perú hayan muchas más familias que también hagan crecer este lindo deporte. ¿Qué nos falta? Un poco de entusiasmo. Yo creo que es eso, meterle ganas, ya tenemos muy buenos autos, tenemos un parque de automotor que se está renovando, muchos pilotos que les gusta salir y que quieren salir afuera de su país, quieren correr una fecha del campeonato del mundo que se puede en Chile, ellos ya tienen hoy por hoy una fecha del mundo y bien ganado. Y nada, yo creo que por eso es, meterle entusiasmo, meterle ganas y para eso está Eduardo Castro y Castro y Angalitín apoyando también al Parque Automotor Nacional. La fecha del campeonato del mundo más importante y la primera para mí se genera en Chile. A raíz de que yo venía corriendo ese año, el 2019, que fue el primer año que ellos tienen esta fecha y para mí fue ver algo que nunca había visto. Ver a los pilotos, a los mejores pilotos del mundo compitiendo en la misma carrera contigo y ahí nace un nuevo sueño, llamemos, y una nueva meta de Eduardo Castro de querer ser parte del WRC y a formar parte de un calendario completo que lo estamos trabajando aún. Y así decidimos saltar de lo que fue el Rally Móvil Chile a correr en Europa algunas carreras cortas y también que sean partes del Campeonato del Mundo. Mi primera carrera en Europa, que la recuerdo con mucho gusto con Fernando Muzano, es el rally más duro del Campeonato del Mundo que es en Grecia, el Rally Acropolis. Fue el año 2022, corríamos en una Skoda, estaba yo con muchos nervios de correr uno en un estadio lleno de gente, era un mar de gente en el estadio, pero ahí se veía un poco de las ganas que nosotros teníamos de hacer estas cosas, de empezar un nuevo sueño. Y le agradezco también a Fernando Muzano por haberme acompañado todo este tiempo, de haberme enseñado muchas cosas de lo que hace un navegante profesional y hoy por hoy seguimos corriendo esto del Campeonato del Mundo. Bueno, el tema del coaching para mí empieza con Ramón Ferreiros, prácticamente el año 2017-2018. Y después de eso, nosotros cambiamos el chip en una carrera corta internacional. Ahí supe que tenía que ser este tema mucho más profesional de lo que se hace netamente en Perú. Y nada, nos hemos rodeado yo creo de los mejores coaches en el mundo, Ramón Ferreiros, Nico Fuchs, que me ha enseñado muchísimo en el tema de sentirte cómodo con el auto. Si uno no se siente cómodo con el auto, no puedes dar un paso más o ir más rápido con el auto. Eso es uno de los, llamemos, de los primeros pilares que todo piloto debería saber. A veces uno dice, no, voy a sentarme detrás del volante simplemente a manejar y no estás cómodo. Pero tienes que estar cómodo como en una oficina. Es el comparativo un poco. Y luego, he estado con Chevy Pons, he estado con Vittorio Ganeva. Son pilotos muy reconocidos a nivel mundial que te enseñan y te quitan las manías del mal manejo que puedes tener, de la mal línea, de la mal frenada y te comienzan a decir, esto no es así, es así. Y eso se demuestra con una telemetría. La telemetría te demuestra cuánto tú evolucionas en el tiempo. Es la manera que nosotros hasta el día de hoy lo aplicamos, seguimos coacheando, seguimos haciendo todo para que mi manejo siga evolucionándose para arriba. Este año, actualmente, estoy trabajando con Christian Solberg, que es un gran piloto también y coach, y nada, yo me he sentido muy a gusto porque así es la primera vez que he manejado en nieve inicios de año y el manejo es otro, es totalmente distinto, tienes que tener más frialdad al llevar el auto del costado y es lo que estamos aprendiendo y es lo que estamos haciendo y practicando cada vez que podemos con el auto. Ahora que justamente que vamos a hacer deña, vamos a estar con él, vamos a hacer todo un día de test, de coaching, de las cosas que me van a servir para que este rally sea lo mejor posible. Bueno, en el campeonato del mundo existen cuatro o cinco categorías que son las reglamentadas por la pirámide FIA, pero básicamente nos vamos a enfocar en tres de ellas, de las cuales dos he podido participar. La primera es la WRC1, que son los 10 top del mundo, pilotos pagados que corren por marcas y autos fabricados especialmente para cada piloto. Luego sigue el WRC2, que existen cinco o seis marcas en el mundo, el Citroën que hemos manejado en Chile, el Skoda Fabia, hay Hyundai, ahora hay Toyota, ha habido Volkswagen. Lo bonito de esta categoría es que es una categoría numerosa, numerosa en el mundo para los pilotos top que no pueden llegar a cubrir uno de esos 10 asientos. Una categoría que de verdad hoy por hoy va a dar la hora que parece que en el próximo año o en los próximos años va a regresar a ser la categoría top del mundo por un tema de mantenimiento. Y luego de esas dos categorías está la WRC3 que van los Ford Fiesta. Estos autos netamente son autos de calle con tracción a las cuatro ruedas es la única modificación que tienen porque este nace de, llamemos de un auto tracción delantera. Se le hace una modificación para que sea 4x4, caja secuencial y nada más y a correr como se dice. de muy bajo mantenimiento y que te da yo creo que es el primer escalón para darte el feeling de manejo de lo que puedan hacer los otros dos autos que son los hermanos mayores. Los 10 o 15 primeros pilotos tienen un tipo de piso, un tipo de huella y ellos van haciendo o van escarbando de tal manera que estos autos son tan potentes lo del RC1 que te dejan unos surcos. El otro pelotón de auto que llamemos que son 20 más te harán además el surco porque son 4x4 y cuando llegan estos pequeños autos es increíble lo que pueden pasar porque a veces el surco yo me he parado y es hasta la rodilla pero nada, están hechos para eso. Por eso es distinto la estrategia que uno puede utilizar para este tipo de rally. eso se ve mucho ahora en Cerdeña y en Portugal. En Portugal tú cuando haces el RC1 reconocimiento todo parece una pista de billar. Cuando partes solo el primer especial ya no... parece que hubiese habido una huelga y te hubiesen aventado piedras y te hubiesen hecho surcos para la segunda pasada ya salen dinosaurios como le llamamos a nosotros sale todo el piso es abismal. Bueno, la idea de correr con estos autos camino del Inca justo nace ahí en México el año 2023 donde vimos por primera vez el auto y podemos ver de cerca la configuración que tenía y cómo estaban hechos. Ahí nace prácticamente la idea Carlos, Nico y yo nos sentamos a conversar y nada decidimos viajar a Polonia a reunirnos con Emsport y ver si era totalmente viable de que estos autos puedan cumplir las necesidades de un camino del Inca. Así empieza esta hazaña de camino del Inca y decidimos ir como un equipo de tres autos cada uno en uno Nico, Carlos y yo. Llegaron los autos todavía tuve que ponerle al equipo un poco en aprietos porque me iba a correr a Chile con uno de estos autos para mí fue exitoso todo porque ahí comienza llamemos la buena vibra que le llamamos acá dentro del equipo. Gano Chile gano mi primera fecha del campeonato del mundo que no es menos sino es para soñar y regresamos yo creo que con todo el ego y todas las ganas de querer ganar un camino del Inca como equipo y a trabajar duro porque solamente teníamos 10 días para alargar. Un camino del Inca que la verdad la primera etapa a nosotros nos fue bastante mal yo un poco que me desanimé Nico me dijo esto es largo yo también tenía problemas Carlos es el único que no así que apoyémoslo y veamos haciendo las estrategias en lo que resta para poder tener el 1, 2, 3 o por lo menos que uno de los autos pueda llegar. No sabíamos el tema de los ingenieros qué tanto iban a durar los autos y ahí hay mucho trabajo en el tema del parque de asistencia que ellos nos decían nosotros pensábamos cambiar mucho debíamos traer mucho repuesto para eso y no los autos no tenían mucho consumible había que hacer el mantenimiento normal que se le hace a un auto y nos asombraba todo eso pero a la vez nos dejaba nosotros como pilotos nos dejaba una duda qué va a pasar en la siguiente etapa. Terminamos con el 1, 2 a Carlos le faltó muy poco para llegar al 3 lamentablemente el tema de su volteada hizo que se retrasara un poco mi hermano pero nada yo creo que esa es una prueba efectiva de que estos autos para el mercado peruano son muy óptimos y no solamente para el mercado peruano yo creo para el mercado sudamericano es la categoría N que antiguamente eran los Evolution pero modernos esos son los que son los Ford Fiesta y ahora listarnos para el siguiente camino del Inca bueno el camino del Inca tiene una esencia muy particular es una carrera muy atípica única en el mundo y que la verdad nosotros como pilotos peruanos todos ansiamos ganarlo decirte de un piloto favorito es mentirte porque pienso al igual que muchos pilotos camino del Inca escoge al ganador que te puedo decir acerca de eso esa es la esencia que a nosotros como peruanos nos gusta tal vez a los extranjeros no y no entiendan eso pero y es la manera como nosotros todos nos preparamos y todos deseamos ganar esa carrera y todos ponemos nuestros autos lo mejor posible y es una llamemos que camino del Inca más por eso es una fiesta se vuelve una fiesta de los pueblos de ver pasar estos lindos autos bueno camino del Inca todos los años ya cambia un poco su esencia debido a que ya no es posible cerrar tramos completos entre ciudades porque la población ha crecido esto complica a que se pueda desarrollar la carrera como se desarrollaba adelante camino del Inca para mí desde mi punto de vista necesita una reestructuración necesita cambiar necesita volverse un mix tal vez de donde se pueda correr estos tramos largos pero a la vez tramos cortos hoy por hoy marqueteramente hablando conviene correr cerca de ciudades con tramos pequeños pero se puede correr 10 tramos en un día yo pienso y eso va tener mayor pegada tanto en redes sociales televisivamente y en las localidades eso va a hacer de que muchas marcas más se junten apuesten por los pilotos apuesten por camino del Inca y pienso que ese va a ser el cambio que va a surgir en camino del Inca no tan lejano agradecer siempre a mi familia primero a mi madre a mis hermanos gracias al apoyo de ellos yo puedo dedicarme a este lindo deporte y de verdad que gracias a ustedes de Full Ruedas por hacerme esta entrevista y lo único que les puedo decir como Eduardo Castro es que siempre voy a dar lo mejor de mí y vamos a seguir evolucionando en el manejo así que espero que este año me escoja el Inca y ahí nos haremos viendo gracias Movistar Deporte